Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y si no viste la siguiente información te presento el resumen semanal. Por recomendación de derechos humanos, 38 funcionarios causaron baja en 2020, derivado de las 212 recomendaciones que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió durante el presente año. 38 funcionarios municipales y estatales terminaron fuera de las instituciones públicas por baja directa, despido y renuncia, de acuerdo con el informe anual que la dependencia entregó al Congreso del Estado. En total, se formularon 113 recomendaciones a autoridades estatales y se aceptaron 112. De 89 hechas a municipios, se aceptaron 88. Por pandemia quebraron 612 bares y cantinas en Guanajuato. En un año de pandemia han cerrado de forma definitiva 612 bares y cantinas en el Estado de Guanajuato. Se estima que se perdieron 4.000 empleos directos, expuso el presidente del sector en León, Javier Quiroga López, quien dijo que con la reactivación económica en semáforo amarillo, en León ya operan con un aforo de 50%, alrededor de 80 negocios, y en la entidad, casi 900 en total. Policías extorsionaron a un menor y sus mismos compañeros los detienen en León. Un grupo de policías fue detenido por sus compañeros, pues fueron denunciados por los padres de un menor a quien presuntamente extorsionaban para dejarlo ir, tras ser detenido en posesión de droga en el barrio del Coecillo. El arresto de los oficiales del Grupo de Intervención Social, GIS, fue hecho por mandos superiores cerca de un punto de venta de drogas de la calle Acapulco y la esquina de San Pedrito, en la colonia en mención. Más allá de la vacunación para docentes, las escuelas públicas y privadas de Guanajuato deben tener claridad sobre los protocolos de regreso a clases presenciales, tanto en el aspecto sanitario como en las necesidades de infraestructura y las estrategias educativas. Así lo advirtió el vicepresidente de la Federación de Colegios Privados y Particulares de León, Ernesto Pérez Castro, quien advirtió que en la entidad aún no hay un marco base por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, por lo que los esfuerzos hasta ahora son por iniciativa de los propios colegios. Ya son 13 colectivos de buscadoras en Guanajuato. Nace Una Promesa por Cumplir Una Promesa por Cumplir es el nuevo colectivo de familias de desaparecidos, con el que Guanajuato suma ya 13 organizaciones de víctimas que buscan a sus ausentes. Fue a finales de marzo cuando se congregaron familias de Celaya y Pénjamo para conformar esta nueva agrupación, con más de 10 casos coordinados por Nayeli Carreño y Edith Lendecchi, quien busca a su hija Betsabe, de 31 años. Tortilla superaría los 20 pesos por kilo. Prevén proliferación de puntos de venta irregulares. El kilogramo de tortilla sufriría un nuevo incremento y llegaría a los 20 pesos. Así lo adelantó Jaime Borrego Sánchez, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en León. El incremento se dará debido al alza en los insumos, como la harina, el gas LP y el maíz. Subrayó que el problema también radica en la escasez de este grano a nivel nacional. Dijo que el precio de la tortilla ya está liberado, pues aseguró que fue el presidente de la República quien lo determinó así. Estas y otras noticias también las puedes ver en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx Igualmente síguenos en redes sociales. El lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.